No me mires así Que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte Que ya no hay más amor Y que soy su mujer Amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Que me come remordimientos ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo por siempre? ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra besándolo suave? Hoy hay Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Y hoy no he dejado de pensar ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo por siempre? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos Y hoy no he dejado de pensar en brazos tuyos Y hoy no he dejado de pensar en brazos tuyos Y hoy no he dejado de pensar en brazos tuyos Y hoy no he dejado de pensar en brazos tuyos ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo lo pierdo? Por siempre ¿Quién sabe si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra besándolo suave a Dios Así como hacemos nosotros Ay, dime ¿Quién sabe? 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 Si al dicho όoso suspendemos No va a olvidarme Gracias.